¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía. Feliz de compartir conocimientos con todos ustedes aquí a través de su canal. Bienvenidos a esta secuencia de videos donde vamos a ver sobre los regímenes tributarios y también la legalización de los libros y registros contables. En la primera parte vamos a ver sobre el nuevo régimen gómico simplificado. Luego vamos a ver sobre el régimen especial de renta, el régimen MIPE, el régimen general. Vamos a hacer una comparación de cada uno de ellos para que tú puedas tomar la mejor decisión y saber a qué régimen tributario acogerte. Vamos a empezar con el primer régimen tributario, el nuevo régimen gómico simplificado. Este régimen tributario es para aquellas personas que tienen un pequeño negocio, tienen una bodega y que solamente lo administran pero como persona natural. Ya para todas las personas naturales, el nuevo régimen gómico simplificado. Existen categorías como las que podemos ver aquí. La categoría número uno, si tus ingresos no superan los 5.000 soles o tus compras no superan los 5.000 soles en cada uno de los meses, solamente estarías pagando un importe mensual a la SUNAT de 20 soles. Ahora, si es que ya superan los 5.000 soles y no superan los 8.000, es decir, desde 5.000 hasta 8.000 soles estarías en la segunda categoría de este régimen gómico simplificado y solamente pagarías a la SUNAT 50 soles. Ya lo vamos a ver en los ejemplos, cómo se puede ver este tema de los ingresos, también de las compras. Y asimismo existe una categoría especial y esta categoría especial requiere un previo trámite ante la SUNAT y para aquellas personas que venden fruta fresca, por ejemplo, sus ingresos en el año no superan los 60.000 soles, entonces no pagan absolutamente nada a la SUNAT. Bien, en cuanto a los libros y registros contables, las personas que pertenecen al nuevo régimen gómico simplificado no están obligados a llevar libros y registros contables, solamente se requiere una declaración mensual de acuerdo a las categorías para que puedan realizar sus pagos a la SUNAT. Bien, ahora vamos a ver aquí en esta parte, quienes no pueden acogerse al nuevo régimen gómico simplificado. Y aquí tenemos de toda una lista, considero que estos son los puntos más importantes, no pueden acogerse al nuevo régimen gómico simplificado aquellos que realicen transporte de carga. Y ese transporte de carga está limitado, lógicamente, si es que los vehículos tienen una capacidad de carga mayor o igual a 2 toneladas médicas. Si es menor, pueden pertenecer al ruso, pero si es mayor, ya no pueden pertenecer al ruso. ¿Quiénes también no pueden pertenecer? Los que realizan actividades de transporte terrestre nacional o internacional de pasajeros. Ya, tampoco pueden acogerse al nuevo ruso. Tampoco pueden acogerse a los casinos, tragamonedas u otros de naturaleza similar. Tampoco pueden acogerse a aquellos que realicen actividades que están grabadas con el impuesto selectivo al consumo. Como por ejemplo, la cerveza está grabada con el impuesto selectivo al consumo, los cigarrillos, aquellos vehículos que se compran del extranjero también está grabado con el impuesto selectivo al consumo. Y este impuesto selectivo al consumo tiene la finalidad de regular el consumo de ciertos productos. Es por eso que a esos productos se le agrega un impuesto selectivo al consumo con el fin de incrementar su precio. Y cuando se incrementa el precio, ya no puedes acceder fácilmente a comprar esos productos. Esa es la finalidad del impuesto selectivo al consumo. Entonces, si realizas actividades que están grabadas con impuesto selectivo al consumo, tampoco puedes pertenecer al nuevo ruso. ¿Quiénes más? Las agencias de viaje, propaganda, publicidad, tampoco pertenecen al nuevo ruso. Operaciones afectas al impuesto a la venta de arroz pilado, tampoco pertenece al nuevo ruso. Y aquí vamos a ver un tema importante que me han realizado muchas consultas respecto al número de trabajadores. ¿Cuántos trabajadores puedo tener en el nuevo ruso? La normativa no te indica un límite de trabajadores que puedas tener. Así que tú puedes tener uno, dos, el número de trabajadores que creas por conveniente en el nuevo régimen único simplificado. Pero considera siempre esto, ¿no? La lógica. Si tus ingresos son hasta 8000 soles mensuales y vas a tener uno, dos o tres trabajadores a los que les vas a pagar el sueldo mínimo, entonces prácticamente y de forma numérica ya no sería correcto, ¿cierto? Tener tres trabajadores, por ejemplo, a 1200 son 3600. Y adicional a ello tienes que considerar que vas a obtener ganancias, que vas a obtener ingresos, porque ese es el objetivo de realizar actividad empresarial. Y si tienes tres trabajadores que se llevan 3600, ¿dónde están las ganancias? Y ahora sí vamos a ver aquí un pequeño caso práctico. Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar lo siguiente. Esto es lo común que ocurre. Tenemos una fecha de inscripción en la zona. Bien, esta fecha de inscripción vamos a considerar que es hoy 19 de mayo de 2022. Ya tenemos la fecha de inscripción. Ahora, a esta fecha de inscripción tenemos otra fecha que se llama fecha de inicio de actividades. Fecha de inicio de actividades. Vamos a considerar, como estás iniciando el 19, como te estás inscribiendo en la zona con fecha 19, vas a iniciar operaciones a partir del 1.06.2022. Bien, aquí tenemos dos fechas importantes. La fecha de inscripción en la zona, 19 de mayo. Y también la fecha de inicio de actividades, el 1 de julio de 2022. Aquí ocurre lo siguiente. ¿A partir de qué fecha estás obligado a presentar tus declaraciones a la zona? A partir de la fecha de inicio de actividades. Es decir, estarías declarando a partir del mes de julio, en este caso, julio, para declarar el mes de junio. Luego, en agosto, estarías declarando lo que pertenece al mes de julio. Y así sucesivamente en el transcurso de los meses. Ahora, ocurre un caso muy particular. Por ejemplo, tenemos la fecha de inscripción en la SUNAT el 19 de mayo. Y el inicio de actividades, el 1 de junio. Pero, aquí hay una fecha intermedia. Y que esto pasa muy frecuente. Ocurre que la persona natural, que está inscrita en el nuevo régimen único simplificado. El día, vamos a considerar, el día 23. El día 23 de mayo, imprime o manda a imprimir sus comprobantes de pago. Con fecha 23. Entonces, aquí mucho cuidado con esto. Entonces, la SUNAT dice lo siguiente. Bien, imprimiste tus comprobantes de pago con fecha 23 de 05. O 23 de mayo. Por lo tanto, a partir de qué mes estás obligado a presentar tus declaraciones a la SUNAT. A partir de esta fecha. Es decir, mayo, como enviaste a imprimir tus comprobantes de pago, tus boletas en este caso. Tus boletas en una imprenta autorizada por SUNAT. Por lo tanto, tú tienes que declarar el mes de mayo. Declaras mayo, declaras julio, julio y así sucesivamente. ¿Ya? Mucho cuidado con este dato. Entre la fecha de inscripción, la fecha en que se manda a imprimir los comprobantes y la fecha del inicio de actividades. Bien, ahora sí vamos a explicar en cuanto a lo que corresponde a los ingresos y a las compras. Vamos a considerar aquí ventas o ingresos y debajo compras. Aquí también ocurre un caso bastante particular. Vamos a considerar los meses de enero. Bien, ya tenemos aquí nuestro cuadro. Vamos a analizar lo siguiente. Me dice que para la categoría, vamos a considerar aquí categoría. La categoría 1 y debajo la categoría 2. Son dos categorías que existen en el nuevo régimen único simplificado. Ocurre lo siguiente. Categoría 1, ingresos o compras hasta 5.000. Y la categoría 2, ingresos o compras hasta 8.000 soles. Bien, este es el cuadrito que nos va a permitir tomar las decisiones. Bien, entonces vamos a suponer que inicia actividades en esta fecha, ¿no? A partir del mes de junio. Entonces, bien, entonces ya tenemos aquí nuestro cuadrito y ahora sí vamos a ver lo siguiente. Nos indica que la primera categoría son los ingresos o compras hasta 5.000 soles. La categoría número 2, ingresos o compras hasta 8.000 soles. Vamos a suponer que en el mes de junio tiene ventas por 3.500 y las compras por 2.500. Aquí evaluamos. Vemos que las ventas son 3.500. Las compras, en este caso, 2.500. ¿Ha superado el importe de 5.000 cualquiera de esos dos? No, por lo tanto, corresponde la categoría número 1. Bien, hasta aquí vemos que le corresponde la categoría número 1. Por lo tanto, aquí vamos a agregar otro campo adicional. En la primera categoría paga 20 y en la segunda categoría paga 50. Bien, entonces, como no ha superado ningún importe de compras ni de ventas, por lo tanto, pagaría 20 soles a la zona. Bien, vamos a ver en el mes de julio. En el mes de julio ocurre lo siguiente. Tiene ventas 4.999 y tiene compras por 4.500. En este caso, también ocurre lo siguiente. ¿Las ventas superan los 5.000 soles? No, no ha superado el importe de 5.000 soles. ¿Las compras superan el importe de los 5.000 soles? No ha superado los 5.000 soles, como podemos ver. Bien, por lo tanto, la categoría que le corresponde es la categoría número 1. Bien, entonces, también consideramos la categoría número 1. Por lo tanto, tiene que pagar 20 soles a la zona. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el mes de agosto, como ya está siendo más conocido en el mercado, tiene ventas por 6.200 y compras por 3.800. Y evaluamos nuevamente y decimos lo siguiente. ¿Las ventas superó el importe de los 5.000 soles? La respuesta es sí, sí superó los 5.000 soles. Por lo tanto, automáticamente pasa a la categoría número 2. Aunque las compras no hayan superado el importe de 5.000 soles. Entonces, basta que uno de los importes, ya sean los ingresos o las compras, supere los 5.000 soles, entonces automáticamente pasa a la categoría número 2. Y en la categoría número 2, paga, aquí lo podemos ver, 50 soles. Bien, ya pasó a la categoría número 2. Luego, en el mes de septiembre, nuevamente baja un poco las ventas y tiene ventas de 3.500 y tiene compras de 4.200. Tiene más compras que ventas. Entonces, nuevamente analizamos, las compras son 4.200. ¿Ha superado los 5.000 soles? No, no ha superado. ¿Las ventas ha superado el importe de 5.000 soles? No ha superado. Y la pregunta es, ¿cuál categoría le corresponde? Y la respuesta en este caso le corresponde la categoría número 2. Esta es la categoría que le corresponde, pese a que en un periodo, periodo hablamos desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, suficiente que en uno de los meses, como en este caso, el mes de agosto, como podemos ver, superó las ventas, los 5.000 soles. Entonces, automáticamente pasó a la categoría número 2. A partir del mes de agosto hasta el mes de diciembre, todos los meses va a estar en la categoría número 2. ¿Ya? Porque superó el importe de los 5.000 soles. Y pese a que en los otros meses no supere los 5.000 soles, la categoría que le corresponde es la categoría número 2. ¿Bien? Entonces, agregamos la categoría número 2 y el importe que tiene que pagar es 50 soles. En el mes de octubre, se fue de vacaciones, no vendió nada, venta cero, compra cero, y la pregunta es, en el mes de octubre, ¿cuánto tiene que pagarle a la SUNAT? Ojo, no ha hecho ninguna suspensión de actividades ni nada. Simplemente dejó que transcurra el mes, no tuvo ninguna venta, ninguna compra. Entonces, aquí podemos ver que en el mes de agosto pasó a la categoría 2. En el mes de septiembre, pagó también la categoría 2, pese a que no superó los importes de 5.000 soles. Por lo tanto, en el mes de octubre, si no obtuvo ventas ni compras, también le corresponde la categoría 2. ¿Por qué? Porque el nuevo régimen único simplificado utiliza esta palabra, hasta, hasta, hasta 5.000 soles, categoría 1, hasta 8.000 soles, categoría 2. Y el hasta significa que va desde cero hasta el límite, que en este caso puede ser 5.000 u 8.000 soles. Estamos, va desde cero hasta 5.000 u 8.000 soles para ubicarse en la categoría 1 o en la categoría número 2. Por lo tanto, en el mes de octubre, no tuvo ventas, no tuvo compras, le corresponde entonces la categoría número 2, y pagar 50 soles. Bien, si es que en los siguientes meses, aún no quiere abrir su negocio, reaperturar, lo que puede hacer en este caso, la persona natural, es una suspensión de actividades. Lo puede hacer en la misma clave SOL, realizar esa suspensión de actividades. Bien, eso ha sido todo en este presente video. Nos vemos en el siguiente video, donde te voy a explicar sobre el régimen especial de renta, el régimen MIP tributario, y el régimen general. Gracias, hasta el siguiente video. ¡Gracias!